Estamos dando una vuelta aquí por San Cosme y vamos a recorrer el pasillo para ver que nos encontramos Mira esto por ejemplo si ya te vas a ir a la guerra de Ucrania contra Rusia, aquí te vienes a sentir carnales Igual estoy viendo que de ese lado también venden pipas, igual para que te relajes y te vas a ir al combate Ahí está mi tío Jairo, atrás de la cámara, a los dos desde la nave Ahorita va a pasar acá con nosotros el tío, pero mientras les queremos enseñar acá Que también tienen sus pipas, sus pones, sus canas Hola, hola, todos están bien a surtirse aquí, pasan por San Cosme y se pueden llevar sus pipitas, su brille, su pones, sus canitas Todo para el Pacheco, claro que sí, esto es muy agradable para nosotros que se esté incluyendo más al Pacheco Y pues vamos a ver allá, cinturones, cinturones, pero bueno, vamos de este lado para poder hacer el experimento Mientras ahora voy a tomar la cámara para que también salga mi tío Jairo Tío, ¿cómo estás? Ok Marita, pues muy buenos somos Marita de la Grifolantia 420 Yo soy su tío Jairo Cortés, estaba jugándole aquí al camarógrafo detrás de cámaras con Rolando Motas Nos está presentando el pasillo de San Cosme, donde puedes encontrar muchos artículos para formar como pipas, sexas y al resto, ¿no? Y estamos haciendo un experimento social porque lo queremos grabar Marita, vamos a salir a la calle Mira tío, ahí están los pollos por si quieres bajonear Unos pollitos Bueno, pues con esto podemos dar por inaugurado el... ¿cómo se llama? Eh... Pásame Está ando bien grifo tío Este, con esto podemos inaugurar la Ruta 420 La Ruta 420 ¿Con quién? Aquí dando el pasillo, dando, caminando Vamos buscando locaciones A ver Marita Bueno, aquí tenemos a unos... Vean esta promo tío Tío, vea esto Para la banda que puede estar por aquí Ah, y de Marita Fíjense, fíjense la promoción Marita que tenemos aquí en la Ruta 420 Aquí tenemos el paquete de lleves personal de 55 con dos tacos de tripa, dos de costilla Mira, si eres trabajador, y andas aquí por San Cosme, güey Hay paquetes en la Ruta 420 Y si les dices que nos vieron de parte del tío Javier Cortés y de Rolando Motas Uy, carnalo, no te van a cobrar las tortillas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, pues aquí hay otro puestito Aquí también Otro puestito de pipas, grinder, bond Los grinder están a todo lo que dan, manito, eh, hoy en día Eh, las cajitas felices y de esos pinche raspa que lo llenen Y de esas están bien importantes Ya no se quemen los dedos, banda Los filtros Sí, no, esos para que no te quemen ya los dedos Y también es matabachas También ahí puedes fumar, este, jamón Eso, pues es sí, sí Pues ahí está Sí, también está Sí, carnales, pues aquí en San Cosme pueden encontrar de todo, ¿no? Entonces dense la vuelta Está cerca de ExpandetTV Y pues estamos ahí cotorreando, estamos disfrutando ¿Cómo ves, tío? ¿Cómo ves este pasillo? Está bien, yo lo recuerdo siempre que vengo mejor Tiene de todo Yo lo digo, el pasillo corredor comercial de San Cosme Jeje, ¿no, barita? Pues así es, carnales Pues hay de todo, carnales Que sus pantuflas acá para la banda Que esté más cómoda Inclusive, banda, allá para el San Cosme Si te da la, si te da la pálida Aquí está la farmacia Allá hay un mercado especial De puras comidas Hasta allá de San Cosme Orale La otra vez que me pasé Que me pasé, banda Este, me vine caminando de allá para acá Y pasé por un mercadito donde Donde deberíamos de ir ¿De pasar ahorita? No, ahorita ya no Pero otro día deberíamos ir Porque ahí está precito para grabar, güey Y ir grabando y así viendo todo el perro de loco Ya Y ahí hay más gente cristiana Nos puede aturcer Ofrecer algo Claro, pues ahí está, banda Pues si les gustó esta introducción a la ruta 420 Que vamos a estar teniendo Este, pues compartan ahí Comenten en el canal de Tío Jairo Que si quieren más colaboraciones Así, que si quieren Comenten o sugiérenos donde quieren que vayamos Donde quieren que vayamos Y preguntemos a la banda O tú que tienes un restaurante O tienes una luchería O grandes hamburguesas Y tienes que preguntarnos A que grabemos el Mochis 420 Con mucho gusto vamos, carnal ¿No? Así es, carnal Pues vamos a seguir, tío A ver ¿Nos cruzamos para acá o qué? Si, ¿no? Pues bueno No, este Si no Vamos a hacer el volumen 2 Vamos a hacer el volumen 2 Ya está, tío Ponle stop ¡Pam!